Muy buenos días, es un placer que tengo de nuevo la posibilidad de explicar un aspecto del derecho administrativo alemán a ustedes. Quizá podemos entonces también entrar en una discusión. En Alemania normalmente se hace después una ponencia, una discusión. A veces como regula la parte más interesante de una conferencia. Hoy quiero hablar de la planificación, si puede decir, empezar diciendo que un alemán que no tiene un plan no es un alemán. La planificación en Alemania es central, es muy importante en todas las áreas del derecho. No solamente en la planificación urbana, pero también en otros contextos, economía, etc. Por eso a mí me parece que podría ser interesante para ustedes. Pero tengo que decir, después del día de ayer, estoy convencido de que hay muchas cosas parecidas en Alemania y en Costa Rica. No hay tan grandes diferencias. Es interesante, es decir, ya tenemos un acceso comparado a esa problemática. Eso naturalmente es la condición para entrar en una conversación porque se entiende. Tenemos los mismos problemas y a veces, como regla, yo diría, las mismas soluciones. La planificación, como se explicó ayer, la planificación en Costa Rica es, como ya dije, muy parecida a la planificación en Alemania. En Alemania, la planificación se hace a varios niveles. No solamente a nivel de las municipalidades, pero también a nivel de los estados federados y también a nivel de la federación. Hay una legislación en todos esos ámbitos, en todas esas materias, una legislación que autoriza a los órganos federales, los órganos de los estados federales como a las municipalidades de tomar planes para la planificación del territorio. Además, hay también una planificación particular, especial en ciertas materias. Por ejemplo, en la materia de los aeropuertos, en la materia de los ferrocarriles, para la basura, para la construcción de los centrales nucleares, que ahora es el tiempo pasado en Alemania, pero antes fue muy importante, y otras situaciones en las cuales hay una planificación. Por esa razón, observamos en Alemania, por un lado, una relación horizontal entre los varios planes, es decir, entre el nivel de los estados federados y el nivel de las municipalidades, por un lado, y por otro lado, una relación vertical, y por otro lado, una relación horizontal entre la planificación local y la planificación específica, y naturalmente esas relaciones hacen parte de la problemática de la planificación en Alemania, y como escuché ayer también en Costa Rica. Quiero concentrarme sobre todo en la planificación de las municipalidades, es decir, quiero hablar del plan regulador, y ahí en Alemania hay dos niveles. Por un lado, hay un plan de la utilización del territorio municipal, es una obligación del Estado, de la municipalidad, de cada municipalidad, de establecer un tal plan de utilización, que es un plan general que cubre todo el territorio de la municipalidad. Y ahí sí prevén las maneras varias de la utilización. Ese plan no tiene ninguna relación con los ciudadanos, ninguna relación directa con los ciudadanos, pero se limita a la preparación del plan regulador. La preparación del plan regulador, porque el plan regulador es, como se dice en Alemania, se desarrolla el plan de la utilización del territorio. Y ese plan regulador es el plan concreto que normalmente no cubre todo el territorio de la municipalidad, pero solamente un barrio, una cierta área donde hay, entonces, planes concretos de construir. Es decir, esos son dos pasos. Plan de la utilización, eso es el plan general, eso es la base para los planes reguladores. Normalmente se toma ese plan de utilización antes del plan regulador, porque el plan regulador tiene que desarrollar el plan de la utilización, pero a veces la ley, en ciertas situaciones, la ley admite también de aprobar el plan de la utilización del territorio, en el mismo tiempo como el plan regulador, cuando es asegurado, garantizado, que el plan regulador no contradice, no viola las ideas del plan de la utilización. Eso es, quizá, una especificidad alemana, esos dos pasos, es decir, si planifica ya la planificación, eso es típicamente alemán, si planifica la planificación, es decir, utilización, plan de utilización, entonces plan de construcción, plan regulador. ¿Cuáles son las reglas? En general, los planes inferiores tienen siempre que respetar los planes superiores, es decir, el plan regulador tiene que, naturalmente, como ya dije, respetar el plan de la utilización del territorio, eso a base en el marco de la municipalidad, pero tiene también respetar los planes de los estados federados, de cada uno de los estados federados, y también los planes de la federación. Entonces, todo eso es un desarrollo, eso es la relación, una relación vertical, pero por otro lado, eso es también importante en Alemania, los planes superiores tienen que tomar en consideración también los planes reguladores, en cuanto ya existen. No es así que, en primer lugar, hay un plan del Estado federado o de la federación, pero una municipalidad ya tomó un plan regulador, y solamente después el Estado federado desarrolla un plan, una planificación para esta área. En ese momento, el Estado federado tiene que considerar también el plan regulador que ya existe. Eso, naturalmente, es también, en un cierto sentido, una cuestión de la protección de la seguridad legal, y finalmente también de la propiedad, porque, como ustedes saben, en el momento cuando hay un plan regulador, un plan que prescribe que ahí se pueden construir casas, que se puede construir una empresa, el valor del territorio aumenta enormemente. Normalmente, eso hace parte de la propiedad. Entonces, si se aprueba una planificación, un plan a nivel del Estado federal que limita las posibilidades de realizar el plan regulador, eso sería una disminución de la propiedad, y por eso hay la obligación del Estado federal de tomar en consideración también en los planes existentes. Es decir, esa relación vertical no es solamente unilateral, pero es una relación recíproca. Sí, en principio, en Alemania, eso es muy claro, en principio, se puede construir un edificio solamente en cuanto a un plan regulador. Eso es el principio, es un principio estricto. Por eso, las municipalidades, en principio, tienen una obligación de aprobar planes reguladores para desarrollar el territorio. Es decir, hay una obligación, es decir, naturalmente, para la política de construcción, para la política de garantizar asuntos, para la política económica, etc. Tienen una obligación. Si no lo hacen, en principio, es muy difícil construir una casa. Es el principio excluido. Por esa razón, hay que decir que la propiedad territorial en Alemania, la propiedad privada, existe solamente en el marco de la planificación. Es decir, no hay una planificación. Si uno tiene un territorio sin planificación, en principio, ese territorio casi no tiene un valor, porque no se puede utilizar. Hay, por otro lado, volveré a esa cuestión, la idea que la propiedad existe también sin planificación y el Estado desarrollando. La planificación tiene que considerar también el hecho que hay una propiedad para, es decir, desarrollar el plan en el sentido que es también útil para esa propiedad. Donde no hay un plan, siempre hay una restricción de construir. En Alemania hay dos situaciones principales que son de un interés en ese contexto. Por un lado, hay también en un centro de una ciudad áreas donde no hay un plan regulador. Esos son centros históricos de las ciudades donde ya hay una construcción, es decir, en todos los lugares hay casas, solamente en una área hay todavía un espacio donde se puede, en principio, construir. Normalmente no se aprueba un plan de construcción solamente para ese territorio, pero en ese caso es posible construir una casa en cuanto la casa se adapta al alrededor. Es decir, es la casa con la misma altitud, con el mismo tamón, el mismo carácter, como todos los otros edificios. Eso es entonces el punto de referencia, la construcción existente en ese lugar. Eso puede en ese sentido sustituir un plan regulador. Pero eso se aplica exclusivamente en pequeñas áreas donde no hay un plan regulador porque no necesita un plan porque es solamente una área pequeña. La segunda variedad es una construcción en el campo, ¿no? De fuera, de la ciudad, de la municipalidad. Eso, en principio, es prohibido en Alemania. si nosotros ya hablamos con sus colegas, si ustedes tienen un campo, un campo muy lejos de la ciudad, no es posible construir una casa. No es posible construir una casa, es prohibido como regla, al menos que se dice ahora queremos fundar un nuevo pueblo, etcétera. Pero, otra mente, es imposible de construir una casa en el lleno campo. Ahí solamente hay algunas, algunas excepciones, es decir, hay algunas excepciones, es decir, en cuanto, en cuanto eso es necesario, necesario para algunos edificios o proyectos que se pueden construir solamente en esta área, naturalmente para casas o edificios para la agricultura, eso es naturalmente puede construir ahí sus edificios o empresas con grandes emisiones peligrosas para la población, puede ser construida en esas áreas, basureros, etcétera. Eso es posible, pero eso hay una enumeración de esas excepciones, de nuevo, quiero subrayar, son excepciones. La casa privada en principio es excluida, es decir, si ustedes compran un territorio en Alemania, en el campo, fuera de la ciudad, cuidado, porque entonces ustedes no podrán construir una casa en ese lugar. Otra cosa es naturalmente, si ya hay una casa antigua que existe, ahí es posible de sustituir también esa casa, es decir, una casa antigua que tiene una renovación o que tiene que ser sustituida por otra casa, eso es posible, pero solamente por una casa del mismo tamón, es decir, no se puede agradir la casa entonces, eso no es posible, es decir, hay reglas estrictas para, sí, para evitar la fracción de los territorios en el campo, fuera de las aglomeraciones. Cuando la municipalidad, cuando, sí, eso es, sí, naturalmente, también parques agrílicos, sí, sí, se llaman, parques agrílicos, energía solar en Alemania, si ustedes viajan en Alemania, si se ven muchos campos llenos de esos recipientes para el sol, en Alemania no hay mucho sol, para ustedes sería interesante, pero eso es una excepción, si pude construir esos campos también fueran naturalmente de la ciudad. Sí. Eso no funciona, falta una cosa. Los planes reguladores tienen que tomar en consideración varios criterios, entre ellos naturalmente la salud de la población, la salud de la población, eso significa que tiene que respetar que hay parques, que hay también una cierta distancia entre los edificios, que hay área fresca entre los edificios, tiene que tomar en consideración la necesidad de las viviendas, es decir, para dar a la población la posibilidad de encontrar un apartamento, tiene que tomar en consideración aspectos culturales, aspectos sociales, como el deporte, el cinema, el teatro, es decir, eso todo entra en el plan regulador, almacenes, también iglesias, hay una disposición expresa en la ley sobre la necesidad de prever también espacios para lugares religiosos, no se habla de las iglesias, iglesias siempre cristianas, la iglesia cristiana, pero hay también sinagogos, hoy en día también mosquías en Alemania, eso debe ser previsto en ese plan regulator, y naturalmente como en Costa Rica un punto muy importante es el medio ambiente, en ese contexto normalmente es necesario de hacer una investigación para obtener un informe sobre la compatibilidad del plan con el ambiente, eso es una exigencia por parte de la ley, naturalmente los intereses de la economía tiene que ser en consideración del transporte público, hablábamos ayer de ese problema, la defensa también, hay también espacios para los militares, no solamente las caseras, pero también campos para las manobras, y naturalmente protección contra las inundaciones, si es muy en Alemania menos mal no existe, por eso no es mencionado. Las municipalidades tienen una grande discrecionalidad en la decisión sobre la construcción, tomando en consideración naturalmente siempre esos criterios que yo mencioné, que mencioné en ese sentido pueden también escribir en esos planos todos esos criterios, respuestas a esos criterios, eso incluye no solamente las cuestiones que mencioné, pero también cuestiones de la policía de construcción, yo hablé ayer que mencioné ayer que en Alemania hay una diferencia entre la planificación y la policía de construcción, la policía de construcción tiene que garantizar no solamente la seguridad, pero también a veces por ejemplo aspectos estéticos, cuál es la forma del techo, cuál es hasta el color de las casas, en Alemania la planificación puede ser muy restringida las exigencias. elaborando el plan regulador, la municipalidad tiene que contactar por un lado las autoridades afectadas de otras áreas, por ejemplo, cuando se construye un nuevo barrio en una área donde hay ferrocarriles, es necesario contactar los ferrocarriles o las personas responsables para el aeropuerto, eso es por un lado necesario y por otro lado naturalmente tiene que informar y hacer participar la población afectada, eso son exigencias absolutas que derivan de la ley y normalmente cuando una municipalidad aprueba o toma un plan regulador violando esas exigencias de la participación de otras autoridades o de la población el plan viola la ley y por esa razón será nulo. ¿Cuál es la situación cuando hay conflictos con otros planes? Yo escuché que en Costa Rica hay problemas con esa cuestión y lo mismo vale para Alemania, es decir, no hay una regla general que responda a eso problema hay solamente reglas específicas por ejemplo hay planes especiales para los ferrocarriles para los aeropuertos para los basureros y ahí la ley siempre dice prevalecen esos proyectos esos planes específicos por esos proyectos prevalecen prevalecen es decir en todos los otros casos no hay una jerarquía es naturalmente es particularmente interesante cuando hay dos pueblos dos municipalidades vecinas si una hace un plan regulador a la frontera con otra con otra municipalidad la otra municipal ya tiene un plan regulador un plan regulador que prevé por ejemplo un domicilio casas privadas para la gente y la primera la primera municipalidad quiere construir grandes empresas una zona industrial ahí es necesario armonizar el propio plan con los planes existentes de la comunidad vecina es decir hay esa obligación también por la ley el plan de la utilización del territorio no establece derechos para los ciudadanos como ya mencioné no tiene en ese sentido un efecto exterior y por esa razón los ciudadanos no pueden impuñar ese plan cuando dice en la zona central es una área para la estación los ciudadanos no pueden impuñar el plan pueden impuñar solamente el plan el plan regulador eso es el plan que importa a los ciudadanos se cualifica como un estatuto es una norma no es un acto administrativo es un estatuto un acto normativo es decir estatuto en el sentido de una ley municipal no es el estatuto y los ciudadanos los ciudadanos no tienen derecho subjetivo a la aprobación del plan no tienen derecho a la aprobación del plan regulador es decir ahí hay una la libertad de la municipal de tomar o no el plan regulador en principio hay la obligación como dije pero esa obligación no corresponde a un derecho subjetivo de los ciudadanos por dejar una más grande libertad a las municipalidades en general no se puede concluir un pacto o contrato con la administración para aprobar un plan regulador eso es en la libre discrecionalidad de la municipalidad de decidir sobre la aprobación de un plan regulador pero es lo que es posible en Alemania quizá en contradicción con la situación en Costa Rica se puede se puede contractar pactos para la realización del plan ya antes de la realización por ejemplo hay una empresa que quiere construir grandes edificios en una área donde hay un pequeño bosque para esa bosca hay una protección ambiental normalmente no es posible de destruir ese bosque pero es posible entonces ustedes pueden construir las empresas o los edificios para las empresas pero ustedes tienen que compensar eso por plantando un bosque en una otra zona eso es posible y eso se hace muchas veces a través de pactos o contractos no sé como se dice en español correctamente eso es posible allí vemos una tendencia que se observa en todo el derecho administrativo alemán una tendencia que se aleja de la idea de la autoridad autoridad administrativa que tiene solamente una relación vertical con los ciudadanos en dirección de una relación horizontal entre la administración y los ciudadanos naturalmente es una cuestión muy difícil porque una vez que se entra en una contratación hay siempre el riesgo de la corrupción eso es seguro eso es naturalmente el gran riesgo y hay muchas voces en la literatura administrativa en Alemania que critican esa posibilidad pero debo decir que es la práctica en Alemania y más o menos yo diría funciona hay también corrupción en Alemania pero en principio la gran mario y sobre todo la práctica acepta y la ley permite esa práctica eso es claro también naturalmente es posible concluir un pacto que prevé que el privado contribuya al desarrollo del territorio que financia el desarrollo del territorio un pacto que prevé que se puede utilizar ese campo de deporte solamente hasta las 10 de la tarde por evitar emisiones de noche todo eso es posible también en base de pactos sí la la como se puede defenderse contra un plan regulador el plan regulador es una norma en general no es posible imponer una norma en Alemania en principio porque en Alemania es la idea del derecho subjetivo significa que hay una que la persona que quiere impugnar el acto está afectada individualmente individualmente por esa razón en principio hay la idea la teoría que no se puede defenderse contra una norma pero con el desarrollo de las últimas décadas se dice si en algunas situaciones es posible sobre todo cuando el acto normativo afecta a la persona directamente sin la intervención de un acto administrativo y por esa razón es posible también en algunos casos de impugnar actos normativos y entre ellos también el plan regulador ahí los ciudadanos pueden llevar la cosa frente al tribunal administrativo de segunda instancia que decide sobre la validez de ese plan y decide sobre la validez tomando en consideración si las municipalidades respectaban la procedura es decir la participación de todas las autoridades por un lado de todos los ciudadanos afectados y también si la municipalidad tomó en consideración todos los aspectos que mencioné desde la salud de la población hasta el transporte público y un punto muy importante en ese contexto es también el equilibrio entre el interés público por un lado y los intereses privados por otro lado eso ahí hay es decir es una valoración que la municipalidad tiene que hacer y eso es el lugar común en ese sentido la puerta común para impuñar un plan es decir muchas veces los ciudadanos dicen que hay una valutación errónea entre los intereses públicos y en los intereses privados es decir cuando se dice no es posible construir ese lugar cuando el ciudadano dice que es proporcionado porque hay posibilidades de dar un permiso de construcción sin violar los intereses públicos y ahí los tribunales administrativos exercen un control bien estricto y hay muchos planes que son declarados nulos eso pasa muchas veces en Alemania porque toda la procedura de la planificación es muy complicada y sobre todo los pequeños los pequeños de las pequeñas municipalidades tienen problemas de establecer un plan que corresponda a la ley a las exigencias de la ley y puede decir que en Alemania en Heidelberg Heidelberg es la ciudad de la cual yo llego es una ciudad con 150 mil habitantes con una administración bien desarrollada ellos querían construir una tranvía en el campus de la universidad ellos no tomaban en consideración suficientemente las vibraciones de esas tranvías que que molestaban los físicos en su investigación y por esa razón al fin el tribunal administrativo declaró ese plan como ilegal y declaró nulo ese plan eso significa que la municipalidad tiene de nuevo como empezar la planificación la planificación normalmente es una procedura de 5 o de 7 años es decir para la ciudad en ese sentido una pérdida de una década eso pero de nuevo eso pasa ocurre tantas veces sí esos son los son los los aspectos más esenciales de la planificación de nuevo muchas gracias muchas gracias para la atención muchas gracias también para la paciencia con mi español un poco forzado y de nuevo estoy abierto a las preguntas gracias sí muy buenos días Carlos Mejía de la municipalidad Flores uno de los digamos así escenarios más complicados que nosotros estamos viendo son la sincronización entre la planificación nacional y la local ahorita por ejemplo un megaproyecto que de hecho representa uno de los grandes retos para la municipalidad de Rotina es la idea de un nuevo aeropuerto y estamos hablando de un aeropuerto internacional que es un proyecto que para un municipio representa básicamente una reestructuración completa de todo su diseño y su visión de vida a mediano y largo plazo ¿cómo ha sido la experiencia en Alemania cuando se dan ese tipo de proyectos nacionales que generan un impacto tan grande a nivel local? Sí claros en las leyes sobre la sobre la planificación que prevén en una tal situación prevalece el plan particular pero eso plan la planificación del aeropuerto tiene tiene que tomar en consideración los planes reguladores que ya existen por un lado es absolutamente necesario también de hacer participar la población que vive cerca del aeropuerto pero eso no significa que la población de esa área puede impedir la construcción del aeropuerto es siempre necesario esa prevalencia existe solamente para proyectos de una importancia sobre sobre municipal que no afecta solamente la municipalidad pero toda la zona todo el Estado federado etc. En Alemania en Alemania por ejemplo en Stuttgart la prensa elevada hace ahora cinco años había un gran conflicto contra la población local en Stuttgart porque los ferrocarriles alemanes querían bajo una directiva europea reconstruir la estación en el centro de Stuttgart la mayoría fue contra ese proyecto en la ciudad en principio hay la posibilidad también de un referéndum pero porque es un proyecto no solamente de la ciudad pero de una importancia sobre municipal si puede decir así fue un referéndum a nivel del Estado federado la mayoría de la población del Estado federado fue en favor del proyecto si hay un proyecto solamente al interno de una municipalidad en principio en algunos estados federales es posible iniciar un referéndum que puede decidir cuánto en tal proyecto eso es posible buenos días mi nombre es Yoconda mi consulta va en el sentido de que qué tipo de sanciones y multas existen en Alemania por incumplimientos naturalmente la medida más estricta es la destrucción del edificio la destrucción del edificio es decir si el caso del campo no tengo ese campo construyo una casa sin permiso estoy obligado de destruir la casa eso es si es posible naturalmente naturalmente de modificar la casa porque tengo tres pisos tengo permiso para dos pisos es suficiente de eliminar un piso eso también es posible es una cuestión de la proporcionalidad pero en principio es posible la obligación de destruir la casa sí sí y naturalmente multas también penas financieras eso es posible eso existe eso es la cuestión también hasta la ejecución forzada en materia administrativa eso es bien desarrollado ahí la 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 bien estricta es bien estricta es buenos días profesor quisiera preguntarle después de agradecerle por la por la presentación muy interesante cuál es la relación que se da en Alemania entre la normativa urbanística la planificación urbana y los reglamentos nacionales de otras materias porque aquí tenemos una situación que se nos está presentando entre los planes reguladores de las municipalidades y los las regulaciones nacionales en materia de telecomunicaciones sí para las telecomunicaciones de nuevo hay una legislación específica una ley específica que come para los aeropuertos para los ferrocarriles como para las carreteras federales por ejemplo y ahí si hay planes específicos en esa materia en principio prevalecen esos planes pero como dije esos planes se hacen también incluyendo la población afectada y esos planes tienen siempre tomar en consideración planes reguladores en cuanto existen si no lo hacen para nada si unilateralmente deciden ahora queremos construir un torre televisivo eso sería una violación es decir tienen que tomar en consideración y en un cierto sentido hay la posibilidad eso se utiliza muchas veces de pagar también una compensación si hay ya una área donde personas quieren construir casas es posible pagar una compensación si el valor del territorio disminuye gracias a la construcción de los ferrocarriles de una carretera federal o de una torre eso también se hace o cuando se construye una carretera federal cerca de las casas ya construidas en el marco de un plan regulador muchas veces los tribunales ya los planes prevén la necesidad de construir medidas de protección contra el ruido por ejemplo eso también es posible muchas veces los tribunales administrativos deciden sobre las medidas otras preguntas ciertamente el tema no está agotado quizá quizá más tarde ustedes tendrán todavía preguntas yo dejo acá naturalmente mi código electrónico si ustedes todavía tienen preguntas en materia del derecho alemán estoy muy dispuesto a resolverlos muchas gracias para la atención la participación y las preguntas interesantes gracias